Dímelo, Corillo, ¿qué es la que hay? Bienvenidos al podcast. Hoy nos encontramos con Team Samir y Team Cano. Saludos, muchachos. ¿Cómo están? ¿Tan bien? ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Qué es la que hay, Luis? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Saludos. Ustedes están en tendencia ahora mismo. Vi que tenían por ahí unos equipitos que están trabajando. Han creado una riña que todo el mundo está hablando de los teams. ¿Qué nos pueden hablar sobre esto? Nada, mira, esto es, ¿verdad? Es una riña amistosa, ¿verdad? Este, lo que es el compañero Cano, este servidor Samir, pues formamos un equipito con la escuela. Ok. El mismo estudiante para ofrecerle, ¿verdad? Una oportunidad deportiva y a la misma vez que sea, pues, de grandes expectativas, ¿verdad? Donde se hace un draft, ellos pasan por un proceso, ¿verdad? Y a la misma vez pasarla bien. Y pues, obviamente, hay que crear esto de la película de, ah, dos maestros, como que en contra. Sí, la dinámica de los videos, los cortes y demás, y eso llama la atención. Exacto. Se trabaja mucho más allá de lo que es el deporte. También entramos en lo que es actuación, ¿verdad? El lado artístico. Hicimos maestro de arte, ¿verdad? De diseño gráfico específicamente aquí en la Luis Muñoz Rivera. Y pues con el compañero, que es maestro que es física, pues nada, es cuestión de, ¿verdad? Nos ponemos de acuerdo. Hicimos, ¿verdad? Como dije, el draft, un seleccionado de jugadores. Hicimos un showcase, todo para llevarle a los estudiantes el deporte a un nivel alto, ¿verdad? Que ellos sepan que el deporte es algo que apasiona. ¿Cómo ha sido la acogida de los estudiantes en cuestión a público, no a los que están jugando? Bueno, pues como dijo el compañero, ¿verdad, Samir? Esto es algo que se va preparando varios meses antes del día de la actividad, ¿verdad? Los muchachos se van desarrollando y van creando la dinámica, estirándose los vellones, como decimos nosotros por acá. De quién va a ganar, quién no va a ganar. Entonces, hacemos unos videos cortos también, ellos estirándose, ahí integran a las amistades, de la clase graduanda, del otro grado, los familiares. Es algo que llena mucho a los muchachos porque los saca del... Eso se hace para llenar el público, ¿verdad? Para que sus papás vayan y vayan al lado y van a participar en el juego. Así que se hace para eso. Este show es para que se llene el parque. ¿Estos son solamente estudiantes que se van a graduar a la hora de cuartos años o tenemos diferentes categorías? Pues mira, se hace que sean de la escuela. Que sean de la escuela, que participen en la Unión Muñoz Rivera, pues tienen la oportunidad de participar en este evento de la escuela para el parque. Ya es la segunda vez que se hace. Ya los muchachos más o menos saben la dinámica. ¿De dónde sale esta iniciativa? Pues mira, esto empezó el año antes de la pandemia, que hicimos primero, que fue con mi compañero Alex Natal. Él estaba ahora mismo, está afuera de la escuela. Empezó con él, ¿verdad? Él un día me invita al parque, una práctica que él tenía. Y yo pues, yo jugaba pelota hace tiempo, ¿entiendes? No es que yo soy jugador activo. Pero me invita al parque y aquí, ¿verdad? Vimos aquí una práctiquita y nos quedamos como que cocaos. Yo dije, hacha, hace tiempo que no jugaba. Y pues lo hablamos, mira, vamos a hacer una actividad. Y poco a poco, poco a poco, la actividad fue cogiendo, ¿verdad? Auges, ¿verdad? Y se hizo más grande de lo que nosotros esperábamos. Porque realmente lo que queríamos era jugar. Sí, claro. Y pues al principio, pues tenía una, ¿verdad? Tiene una causa, que era apoyar a pacientes de cáncer. Requecer unos fondos, exacto. Este año no se hizo así, ¿verdad? Porque se hizo un poquito, pues, ahorado por esto del COVID y todo esto. Pues, se hizo este, más que para acá se responde, porque estaban bien atrás, ¿verdad? En cuestión de actividad y eso, pues se hizo para recorrer fondos para ellos. Y la misma dinámica. Empezó con el compañero Natal. Este, aquello se dio, se dio brutal aquella vez. El COVID llegó, ¿verdad? Para, ¿verdad? Para... Y se aguantó todo, ¿verdad? Exacto, aguantó varias cositas y pues, nada, cuando vimos que hubo un break, pues lo hicimos. Y pues fue ahí, ¿verdad? Bastante rápido. Ahí pues llegó Caro. Y pues lo hablamos y así. Claro que no le gusta la pelota. No, gracias a Dios. Bueno, estábamos, estábamos, yo rápido, pues, para darle continuidad. Porque la, la iniciativa fue muy buena, ¿verdad? Desde el primer año, cuando el compañero Samuel Natal, que ellos son los que salen, que, como explicó el compañero, la, 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 la idea. Y este año, pues, como en todo lo que ha sucedido con la pandemia, y toda esa cuestión del receso, que si no estamos virtual, que no nos veíamos. Inclusive hicimos un juego de revancha, ¿sabes? Pues, jugamos el juego de Team Cano, Team Samil, como siempre, pues, gané yo, ¿verdad? Porque lamentablemente los tres juegos, pues, mi equipo ha ganado. Te voy a dejar hablar ahí, ojalá. Este, ahí los muchachos son de, de todos los grados de la escuela. Se hace un draft, que yo mismo se esconde, un día se, se asigna en la escuela, en el papellón. Se hace un draft, un sorteo de jugadores, de los que están en la lista. Y todos participan, todos, pero este año, pues, los fondos y todo era para la clase graduanda. Y se supone que entonces ponemos Team Cano, Team Samil, pero la idea de esto es que vayamos promoviendo que vengan más clases graduandas, que ya se hayan graduado, y vamos a hacer una actividad un poquito más abarcadora, para sacar fondos para ayudar a diferentes entidades. La clase graduanda ahora mismo lo hicimos, el año que viene puede ser la clase graduanda otra vez, o puede ser alguien que, alguna situación que haya por ahí, que podamos ayudar, con algo benéfico. No, no, súper, no, la iniciativa está, de verdad, que está súper brutal. Y como tú dices, que pueden apoyar también otras escuelas, ¿verdad?, que es el propósito que se puede llegar. Las clases graduandas de la Luis Muñoz Rivera, las clases que pasan por ahí, por ahora, por otras escuelas, como la iniciativa, pues, la escuela Luis Muñoz Rivera, las hay viejas, salió de ahí la iniciativa, pues, estamos buscando las clases graduandas de la escuela Luis Muñoz Rivera. Eso lo pueden trabajar, eso se trabaja a través del Departamento de Educación, o eso es aparte. Eso lo trabajamos nosotros acá, con la directora de la escuela de nosotros, y... Tarea extracurricular de nosotros. Sí, sí, súper, ¿no?, y está buena la iniciativa, porque la gente a veces se cree, ¿no?, que si tú estás aquí en el parque, después te están pagando. No, no, no es así, es algo que sale de corazón de ustedes. Por eso se hace después del horario lectivo. De trabajar con los muchachos... Y el sorteo, y todo eso, esa es la hora de almuerzo, y todo eso, que no hay nada, no tiene que ver nada con el tiempo lectivo, en el teléfono es un tiempo lectivo, esto es algo extracurricular, como dijo el compañero. Nos afecta, como dijo el compañero, el tiempo lectivo, todo es, ¿verdad?, en un tiempo que nosotros entendemos que podemos trabajarlo, sacrificando nuestro almuerzo quizás, ¿verdad?, como, ¿verdad?, para llevar la actividad a lo mejor. Muchas veces esas cosas no se aprecian. Sí, claro. Piensan, como tú dices, que esto es para, ¿verdad?, para uno, y pues... Sí, sí, se dice, ¿no?, ese beneficio cano... Sí, sí, pues la realidad es al contrario. Nosotros ponemos del bolsillo para que se dé la actividad bien, y contamos a veces con aportaciones, otras veces no. Este año, pues, tuvimos, ¿verdad?, algunas aportaciones, y aún así tuvimos que poner del bolsillo para que se diera bien, ¿verdad?, y nosotros, pues, lo hacemos de corazón, para fomentar el deporte, ya que Mutuado es, ¿verdad?, aquí básicamente si juegas, si no me hagas pelota, juegas baloncesto, ¿me entiendes?, o voleibol. No, yo creo que ahora mismo lo mejor que está habilitado ahora mismo son las canchas de pelota, porque las de ahora mismo están un poco deterioradas, y yo creo que es bastante, pues, que se puedan enfocar en lo que es la pelota. De lo que dijo el compañero, ¿sabes?, la gente, hay que darle las gracias a Gustavo García, del Departamento de Regalición y Deportes, de Alarmon, sí, pues, para que ellos no tienen las facilidades del parque, que siempre están dispuestos para hablar con eso, apoyando la actividad. También tenemos gente de afuera, pues, que nos, pues, donación de una caja de bolas, cosas así, botellas de agua, porque, pues, como es para la casa de la duanda. Sonido, también, que no. Sí, todo eso buscamos, que todo el mundo se vaya integrando, y la mira es, o sea, la meta es de que podamos hacer esto un poquito más abarcador, con muchas clases que la duanda, y que no sea de un día, que pueda ser de dos días, activar. A la misma vez, también, ¿verdad?, la exposición, ¿verdad?, de los muchachos, tanto el que canta el himno, como el que, ¿verdad?, que lleva la pintura allí, también enfocando también a las bellas artes, ¿verdad?, que el deporte también se puede combinar con el arte, y, pues, se le da también una oportunidad a los muchachos de la escuela que puedan exponer su trabajo, ya sea, ¿verdad?, en cualquier ámbito, tanto el, ¿verdad?, los que hice la pantomima, se pusieron los muñequitos, como digo yo, todos esos son los estudiantes de la escuela que están trabajando la actividad directamente, y, pues, es para eso mismo, para darle una oportunidad para que, tanto, si no juegas pelota, entonces tiene una oportunidad de hacerlo por el arte, ¿ves?, que para eso también es la dinámica. A ver si la cámara te coge un poquito más. También, este, nosotros tenemos en la escuela de nosotros un salón, un programa de educación física, perdóname, educación especial adaptada, que esos muchachos son, que van, se desarrollan, para que cuando ya terminen en la mayoría de las 21 años, pues, tengan una vida, y son los muchachos de educación especial, de vida independiente, y también participaron en la actividad, siempre los llevamos a la actividad, ellos participaron, el corrido de base, ¿sabes?, los integramos a ellos también, ¿sabes?, que no solamente, es toda la comunidad escolar, y la comunidad afuera. Sí, tuvieron una entrada, ¿verdad?, que digna de admirar, y los muchachos se lo gozaron. Son muchachos que no tienen oportunidades, ¿verdad?, o sea, no les dan oportunidades para un huevo de pelota, quizás, y, pues, ¿verdad?, el compañero que ahora nos trajo, y los puso a batear, y... Y, exacto. Muchos de estos estudiantes pasan a la universidad, y también, a lo mejor, pueden ser que tengan aspiraciones de jugar con la universidad, y sean becados. Claro, claro, también, si no, hay del equipo mío, hay peloteros que van a... Y del equipo de él también peloteros que van a jugar sus bequitas, para jugar béisbol y softball en la universidad. Ahora mismo, tanto el equipo de él como el equipo mío fueron al torneo este... El torneo de excelencia, ya. El torneo de excelencia, ya. El torneo, sí. Con miras de grandes ligas, y, pues, ya muchos de ellos están, ¿verdad?, bajo, ¿verdad?, le echaron el ojito. Y, pues, todo esto se trabaja, ¿verdad? Nosotros no tenemos que ver con eso específicamente, pero sí... No, pero tienen la iniciativa desde el principio, que es que están trabajando con los... O sea, es... La situación, la filosofía de esta actividad es la confraternación, la integración de la comunidad, de los maestros, de todo el mundo. Tú me entiendes que, pues, hay peloteros que ya están desarrollados, se desarrollan en sus respectivos equipos, en sus respectivas ligas, juegan béisbol, ¿verdad?, y algunos tienen sus metas de jugar béisbol colegial, de jugar aquí en Puerto Rico en la Liga La Light, otros van a jugar doble A, buscando esas cositas, pero nosotros como tal, ahí van a participar todos, los que tienen ese talento como los que están un poquito más atrás, porque hay que reconocer que hay unos que tienen más habilidades que otros. Y por eso es que allí juegan, ah, y es mixto, ¿sabes? Están las niñas y los niños jugando. Eso es otro punto clave. Tú me entiendes que no solamente... O sea, hay nenas y nenes jugando, claro. También vimos que están jugando también las nenas de softball en Utuado. Sí, hay una... Están en los equipos, parte de ellas, sí. Son de la escuela. Son de la escuela, muchas nenas, y ahora mismito aquí en Utuado se está por primera vez el softball superior femenino. Súper. Va en una franquicia que la tiene Raúl Morales, que era el director de deporte en el cuatrenio pasado, y está desarrollando ese equipo de softball femenino, y aquí el softball femenino se corre muy bien con ellos. Sí, sí, tenemos a Yamilé, que ahora mismo está representando a Puerto Rico. Y tiene que estar por ahí ya mismo, por ahí, ¿verdad? Sí, Yamilé. Parte del DRD de Utuado también. Y Yamilé está... Ya esa es la caballota de nosotros. Sí, pero que son aspiraciones que ven estas nenas que ahora mismo están... Claro, ahí modelo a seguir, modelo a seguir, claro que sí. Y ven unas metas y dicen, mire, yo quiero ser como esta muchacha. Este, de verdad que sí, que está súper interesante. Y en verdad, ¿cuál es el mejor team? Bueno, pues, este... Aunque Kano me haya ganado. Ajá, pero te ha ganado... Pero... Él sabe... Él pronosticó pela, y fue reñido el juego, él lo sabe. Este... Pasaron unas cositas que, pues... Ajá, eso que traemos tú. Lo que pasa es que esto es estadística. Y si tú vas a la estadística y vas a buscar allá, se han realizado tres juegos. Y los tres juegos de la victoria es del Team Kano, porque yo soy continuidad del Team Natal. ¿No me entiendes? Trabuco, Trabuco. El Team Natal gano, yo jugué en el Team Natal. Entonces ahora, pues, dos jueguitos, pues... Ahí, pero él tiene oportunidad. ¿Qué está haciendo el Team Samir? A prepararse. Tiene que trabajar mucho, eso lo dije. Los muchachos, los muchachos se prepararon bien, se prepararon bien, ¿verdad? Ellos, cada cual practica por su propia cuenta. Ellos tienen su propia, ¿verdad? Liga que representan, y se practicaron bien, jugaron bien. ¿Qué te puedo decir? La bola... ¿El próximo jueguito? Pues mira, está en veremos. Está en veremos, se va a dar. No hay fecha todavía. Esto es, ¿verdad? Un poquito complicado. Ya las clases se están acabando. Este, como dije, puede ser el año que viene, más bien organizado, quizá más grande. ¿Va cogiendo auge? No, nosotros tenemos que verificar si podemos... Habíamos hablado, a ver si podíamos hacerlo en el primer semestre, el próximo año escolar, y otro el segundo semestre. ¿No me entiendes? Hacer dos actividades, si se pudieran hacer. Porque la cuestión de esto es que tenemos que verificar la situación del tiempo, la época de lluvia, ¿por qué no? Porque el primer año... El primer año llovió. Llovió, este... No, gracias. Y entonces también la disponibilidad del parque, porque la actividad se debe realizar en el parque doble A, y entonces si lo hacemos el segundo semestre, y está la temporada y por doble A, pues hay que buscar una fecha, por eso no podemos decir fecha ni eso, pero de que esto va a continuar año tras año, contando con la ayuda de Papito Adiós, ¿verdad? Que ese es el que nos da a todos nosotros, y queremos que la actividad siga dándose y que siga mejorando. Sí, bueno, es difícil poner una fecha. Mira, esta fecha, por lo que explicó el compañero, siempre vamos más o menos, ¿verdad?, analizando cuándo está disponible el parque, se habla con el DRD, que no interrumpa la temporada de los montañeses, y se cuadra, vamos viendo más o menos el tiempo, para esta fecha yo creo que hay menos probabilidades que llueva, pues entonces ahí más o menos cuadramos una fecha, y pues tú sabes que el tiempo aquí en Utuado, específicamente, pues cambia cuando quiere llueve y cuando no. No hay una fecha, pero sí, la gente pendiente a las redes, los muchachos hacen su trabajo, promocionan eso yo mismo, y la gente se entera que cuando es el juego. ¿Dónde los pueden seguir ustedes? ¿En los teams? No sé si crearon alguna página. Mira, oye, esa es buena, esa es buena. Mira, a mí me pueden... Por lo menos este año hacemos, ¿verdad?, una presentación del team. Esa es buena, esa es buena. Eso lo podemos ir trabajando, y tendrán que buscar unos asesores, pues yo con la tecnología, yo solo di algo, yo no fui muy activo a la tecnología, exacto. Mira, para la gente que no sabe, yo soy el que le trabajaba los videos también, yo mismo me hacía las tiradas a mí mismo, ¿verdad? Igual con el compañero Natal, esto es como te digo, como te digo, ¿verdad?, esto es algo pensado para Soymbo, para que los muchachos se motiven, y digan, ¡guau!, yo le he grabado los videos a él, yo le he grabado a los míos. Parecía un galán ahí de novela. Sí, tú lo viste, tú lo viste haciendo peces y todo. Así es. Y esa fue el ángulo, el ángulo. Como te dije, yo lo voy a hacer eso, y me dice, vamos a hacer algo, ¿qué tienes que hacer? Pues vamos a hacerlo, por eso prega tú, porque yo no voy a... Quisiera aprovechar también para decir que nosotros quisiéramos, ¿verdad?, las clases de aduanda, cuando estén ahora aquí en tu página, ¿verdad?, en tu programa, ¿verdad?, que nos contacten a nosotros, que vayan a la escuela, porque los que estén interesados, queremos ampliar un poquito más, y quisiera hacer una invitación, el año que viene la clase 2023, pues va a estar la clase 2023, va a estar la clase 2022, que era este año, estamos tratando de buscar la clase 2021, la clase 2020, personas que estén, para que vayan por ahí por la escuela, y si van a... para ver si ya aumentamos dos o tres clases de aduanda, y año tras año ir aumentando clases de aduanda para... No, no, esa idea está brutal. No, no, y como bien organizado, se va a dar brutal. Como me dicen ahorita, me pueden seguir como Josué Samil en Facebook, en Instagram, Josué underscore Samil, el hombre... Tim Samil, los campeones, ¿no? Luis Morales. Mira, por ahora mismo, seguimos con Tim Samil, y ahí está Tim Cano también, pero ya... Hacemos el anuncio para las páginas, porque en verdad no tenemos nada, pero vamos a prepararla. Ya él tiene lo del, pero lamentablemente, lo de nosotros en este genio juego, pues vamos a darle como quiera a lo suyo, o sea, que siga apretando. Se asustaron, sí, sí, está apretado. Hay un brequecito, hay un brequecito para que... Jugaron varios juegos, solamente... Jugamos dos juegos. Jugamos dos juegos, los dos sacados por tres o por dos carreras. Sí, que ahí no hubo una tercera gemancha, porque... No, jugamos, no, porque es gemancha, el juego está bajo, ¿verdad? Estipulado ahí, unos términos que no se cumplieron, la cláusula está ahí. Pero, mira, también aprovechando, ¿verdad? Que esta página, ¿verdad? Yo sé que va a crecer, los muchachos que están, ¿verdad? Por matricularse en la escuela, los que van para novenos, específicamente, mira, la Luis Muñoz Rivera, ¿verdad? Hacemos estas curriculares, ¿verdad? Estas tareas curriculares para los mismos muchachos, para los jóvenes, para los estudiantes, así que si no sabes dónde estudiar, ver, matrículate en la Luis Muñoz Rivera, ¿qué te puedo decir? Es la mejor escuela ahora mismo, o sea, de ahí yo creo que estudiamos la mayoría aquí. ¿No le han hecho el acercamiento a la otra Jai de Utuado? No, hasta ahora, ahora, como te dije, estamos operando con la escuela, las Jai Viejas, ¿verdad? Porque fue como se creció ahí, a veces, pues, en algún momento pudiera suceder, pero por ahora, a corto plazo, pues, no está eso considerado. Estamos operando primero las clases grabando acá, y ya después que estemos un poquito más, porque esto es grande. Sí, pero es complicado, es trabajoso. Hay una actividad que nosotros, Alvaramo, yo la conozco, que se celebra en otro pueblo, y llevamos más de 30 años celebrándose, y es una actividad, donde van muchas clases grabandas, te estoy hablando que ellos viajan, y hay clases grabandas, hay como 30, 40 clases grabandas, y eso dura desde jueves hasta domingo, y eso es un festival con música, en tarima, música en vivo, kioscos, claro, y ya está, lleva más de 30 años, entonces nosotros queremos ir poco a poco, para ver si esa oportunidad se puede dar aquí en el pueblo de nosotros, y seguimos para adelante, con personas como tú, que nos den esta break. Y todo eso se corre con auspiciadores, ¿verdad? No, claro. La actividad así de grande, pues, se lleva otro billete. Tienen que entrar ellos, Sí, sí, no, auspiciadores, aquí yo creo que un cuadro, hay bastantes, que pueden darle la mano a estos jóvenes, que están emprendiendo en lo que es la pelota, ¿no? Sí, la plataforma ahora, la pelota, softball, nos ayuda, nos ayuda, nos ayuda, para que esto siga ahí, seguiremos a... Claro, claro. También nosotros, aunque tú no lo creas, También hicimos una vez de baloncesto en la escuela, ¿te acuerdas? Que fueron maestros contra estudiantes, en ese caso ganamos los maestros. Fue apretadito, ¿viste? Fue por dos puntos, pero ganamos. O sea, que nosotros intentamos hacer, ¿verdad? Como digo, fomentar el deporte de cualquiera que sea, y siempre con la juventud, ¿verdad? Con los estudiantes, porque uno no sabe qué vida uno impacta, ¿me entiendes? Ah, la vez que yo participé y compartí con mi maestro, ¿me entiendes? Y pues, yo no tuve esa oportunidad cuando estaba en la escuela, era estudiar y para acá se acabó. Y pues esto, ¿verdad? Las cosas cambian, la dinámica cambia, y pues, poder compartir un juego de pelota, quizás con los maestros y pasarla bien, pues es una experiencia que se va a hacer por siempre. Y ya van dos años y la han apoyado, ¿ves? De aquí a cinco años y diez años, uno nunca sabe lo que pueda pasar. Super. Gracias muchachos, le doy las gracias, ¿verdad? Por estar aquí en mi podcast, vamos a estar dándole seguimiento, vemos que el año este, seguimos ahí el campeonato allá, veremos a ver si el año que viene, entra a Samir, ah. Yo sigo, wea, a mí todo el tiempo, eso ahí, aquí no hay miedo. Seguimos trabajando, para eso es que estamos, gracias por la oportunidad. Exacto, gracias por el espacio que brindaste. Y cualquier cosa, cualquier cosita, en la escuela del Muñoz Rivera. Ahí lo tienen mi gente, así que tienen a Samir, y tienen ahí al cano, ¿quieren decir algo antes de cerrar? No, estamos ready para lo que venga, ready para lo que venga. Y no, ahora vamos a poner a practicar, ya. Y la página, las páginas, vamos a hacer unas páginas también, para ponernos al día con ellos también, vamos, eso vamos, por aquí se van a enterar, porque damos seguimiento, Luisito por ahí, nos va, claro, nos va a tirar por ahí, el, el, el anuncio. Así que mira, si estás viendo el podcast, suscríbete, el muchacho viene con grandes ideas, y esa es la que hay. Así que gracias muchacho. Dale papi. Llévatelo mi gente.